Ninguno de los 10 sujetos que integraban el clan del Chico de las Cumbias superan los 20 años. Todos avesados y descontrolados, los sujetos implantaron el terror en el sector oriente de la capital, robando cajeros automáticos e ingresando a diferentes hogares del sector alto de la capital. Caso particular y que mantiene diferentes aristas, como el armamento que usaban en los robos y que este miércoles fue descubierto por la PDI. Sobre la banda, los datos son más que definitivos. El grupo cometió alrededor de 19 delitos, todos en el sector oriente. En uno de esos robos se encontraron con estos fusiles de guerra, los cuales eran de una víctima que los coleccionaba. Rápidamente pasaron a manos de esta banda, liderada por el Nacho y el Chico de las Cumbias, por lo que se está investigando si estos fueron usados en algún ilícito. Bueno, esta banda tuvo una investigación de aproximadamente 8 meses, donde era liderada por el Chico de las Cumbias y un sujeto denominado Nacho, dedicado al delito de robo con intimidación, al lugar no habitado y también a la asociación ilícita para el robo. La historia de esta banda es bastante particular. El Nacho y el Chico de las Cumbias se conocieron en el extranjero, mientras delinquían en Europa. Cuando volvieron a Chile, formaron esta banda, que fue pionera en robar las gavetas de dinero de los cajeros automáticos, por medio del método del gancho. Son respetados en el mundo de Lampa, gracias a sus lujos y excentricidades varias, como trasladarse en la capital en un camaro, avaluado en 30 millones de pesos. En estas imágenes se les ve con grandes cantidades de dinero, o esta, donde el rusio, el Diego y el Chico Mati posan sobre un ferrarismo de los 149. Todos se encuentran en prisión preventiva, son 14 miembros de la banda, y dentro de esta organización, como ya señalé, por el hecho de estar formalizados por el delito de asociación ilícita, existe un grado de jerarquía, donde los líderes han participado en la mayoría de los ilícitos, por los cuales se fueron formalizados. La banda del Chico de las Cumbias no solamente se dedicaba al robo. Dos de sus integrantes fueron protagonistas de un homicidio en una discoteca en la comuna de Quilicura, durante el mes de agosto del año pasado. La víctima fue identificada como Cristian Vázquez, de 18 años, quien falleció luego que los imputados de 17 y 18 percutaran alrededor de 15 disparos. Banda delictual que, aunque está en prisión, sigue dando de qué hablar.